Andrés Amorós Andrés Amorós Y células presentadoras de antígenos necesitan ayuda y la ayuda se la vamos a dar con Inmuno Plus. Es una forma también de contener antes de que se active la tercera barrera de defensa que ya son los linfocitos. Entonces es importante trabajar en este sentido y ahí es donde trabaja Inmuno Plus. Con principios activos como es el chitaque aporta betaglucanos que vienen muy bien para activar los macrófagos. Y también tiene un efecto muy interesante sobre la flora intestinal. Esos lignanos y esa glicina vienen muy bien para activar todo lo que es la flora intestinal. También otro punto estratégico donde están nuestras defensas. Además el calostro aporta 75 factores de la inmunidad. Tiene mucho zinc. El zinc es necesario para activar el sistema inmunológico, para tener una actividad inmunológica eficiente, eficaz. Y además esa mezcla de quinazia, el propóleo y la semilla y el pomelo hace de Inmuno Plus uno de los productos más completos, más potentes y más efectivos para trabajar nuestro sistema inmunológico. Hay que reforzar de cara al invierno pero hay que comenzar desde ya con Inmuno Plus. Dos cálculos al día y a punto nuestras defensas. Esa es la clave desde ya. Empezar ya a trabajar en nuestra inmunidad. En el 91 446 0000. 91 446 0000. Y en parafarmaciamundonatural.es. Además la tienda, el herbolario, ya saben que nos lo traen a casa sin necesidad ni siquiera de desplazarnos. Tan ricamente. Gracias Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.